Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado o chada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más Una vez oí la voz de un muerto Era de noche y andaba perdido en el monte La luna llena no impedía mis tropiezos Pero me ayudó a reconocer la silueta oscura De una casa en ruinas Sabía de su existencia Y también que las gentes del lugar evitaban acercarse a ella Según se decía Una fuerza maligna impregnaba la edificación y sus inmediaciones Para mí eran supercherías Para los vecinos Una realidad terrible y espantosa En cierto modo me alegré de contemplarla Pues el frío me punzaba el cuerpo Y el cansancio pesaba sobre mi alma Supuse que en la casa encontraría cobijo hasta el día siguiente De modo que me encaminé hacia ella Pero una voz En medio de la noche me previno de hacerlo Era una voz apagada Seca Amortiguada y sin eco Como emitida en un sitio cerrado Sin abovedar Pero no salió de la casa Estaba en el bosque Puede que delante de mí o en lo alto No sabría precisarlo Las ruinas Teñidas de luna Destacaban sobre la vegetación negra Que se agitaba inquieta No puede ser Pensé Será mi fatigada mente Cansado y dolorido Me dispuse a reanudar la marcha hacia las ruinas De nuevo habló la voz Vete Y añadió en tono más severo Vete Aquí vivía yo Pero mi espíritu necesitaba cobijo Y acerté a decir Por favor Déjame descansar esta noche en tu casa La voz no tardó en responder De acuerdo Pero solo te dejaré entrar Si me liberas Inmediatamente lo comprendí Si pasaba la noche en la casa No volvería a ver la luz del día No me lo pensé dos veces Y contesté Adelante Sal Sé libre Pero no te confundas Estás condenado a vagar por la tierra Hasta que otra alma prisionera Te invite a entrar en su casa Como tú has hecho conmigo Una vez Oí la voz de un muerto La voz De un compañero Del tiempo infinito Por favor Desde el maestro Gracias por ver el video.